Bueno, vamos a desarrollar un tema que anticipábamos al comienzo de esta edición. Camesa sancionó a distribuidoras de energía eléctrica y grandes usuarios, Mario. Por el apagón del 16 de junio. En un primer momento, y un dato que conocimos los primeros días de julio, tenía que ver con la responsabilidad de Transener por este blackout que dejó sin luz no solo a la República Argentina, sino también a algunos países limítrofes. Pero, atendiendo a cómo se hace el análisis del sistema eléctrico argentino, también es responsabilidad de 122 agentes de todo el entramado. Hablamos de distribuidoras y también de grandes usuarios. Todos ellos tienen que ver con el blackout, insistimos, del 16 de junio que dejó sin luz a la Argentina. Son partícipes indispensables para que el colapso adquiera a escala nacional, entienden, desde Camesa, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que aplica esta multa. Ahora, lo llamativo de esto es que tiene que ver con multas que se imponen desde el año 1992. El gobierno detectó esto y el costo de la sanción se aplica con los números de aquella época. En 1992 se estableció que se aplica una sanción de 1.500 pesos por cada megavatio hora. Ahora bien, eso se modificó en el 2003 y se cambió esa relación de peso dólar, porque en aquel momento 1.500 pesos eran 1.500 dólares. En el 2003, con la firma de Daniel Cameron, se estableció que quedaba en pesos, 1.500 pesos, y que la Secretaría de Energía de la Nación podía modificarlo según entendiera, fuese avanzando en la realidad económica de la Argentina, algo que nunca pasó, jamás pasó. Por eso hoy está en 1.500 pesos, dicen una cifra irrisoria. Ahora bien, es un millón de dólares prácticamente para todos los que intervienen en el sistema, y allí caen empresas que tienen asiento en Mendoza y empresas mendocinas también responsables de esto. Para restituir, dice Camesa, el equilibrio entre oferta y demanda y evitar el colapso del sistema, es necesario contar con reserva instantánea mediante la desconexión automática de cargas, a través de relés de alivio de carga. La responsabilidad de aportar la reserva instantánea al mercado eléctrico mayorista. Por lo tanto, es posible verificar el cumplimiento en dicho aporte de las distribuidoras y los grandes usuarios que tienen generadoras también, además de generadoras que están en el sistema. Vamos a ir repasando los números, son alrededor de 25 las más importantes de las sanciones, pero nosotros rescatamos los cinco primeros. Por ejemplo, la que recibió la multa mayor es EPEC de Córdoba, la empresa provincial de energía de Córdoba, recibió una multa de 11 millones y medio de pesos. En el segundo lugar de este ranking de multados está la DPE de Corrientes, la distribuidora de Corrientes con 3.100.000, casi 3.200.000. La tercera es la distribuidora de Salta, con poco más de 2 millones y medio de pesos. Después viene Santiago del Estero, también con una cifra bastante similar, EDS de Santiago del Estero, y SAPEM, la estatal de Córdoba. Entre distribuidoras, grandes usuarios están YPF, Atanor, Minetti, Loma Negra, Cerro Negro, son 122. En este ranking de los 25 primeros está en el puesto número 15 la refinería de Cuyo de YPF, con 657.000, casi 658.000 pesos. Y en el puesto número 21 está Eremsa de Mendoza, la empresa de energía de nuestra provincia, con 402.370. Si sumamos las sanciones que se le aplicaron a Minetti, estamos hablando de más de 700.000 pesos, casi un millón de pesos, pero se reparte en diferentes sedes de operaciones. La malagueña o la de Capdevil, que son las multadas con números mayores, superan los 300.000 pesos. Y en total, Minetti está llegando a los más de 700.000. Decíamos, Eremsa, que suma esta sanción a sus deudas, porque seguramente no lo va a pagar en el futuro inmediato, porque tiene deudas con Camesa que superan los 3.000 millones de pesos, algo que publicaba Diario del Sol a principios de este mes, y que es una preocupación del Ejecutivo por la posibilidad de quebranto, o la posibilidad de que la empresa llegara a concurso, algo que también descartó el representante del Ejecutivo en el directorio de la empresa, no es una situación que puede llevar al colapso a la empresa, pero sí se mira con preocupación, porque son 3.000 millones de pesos, en el hipotético caso de que el Estado mendocino tenga que hacerse cargo de esto, incluso hasta puede intervenir Fiscalía de Estado. Pero 3.000 millones con Camesa, que se le suma medio millón más, y ahora también la Comisión Nacional de Valores sancionó en junio a Eremsa por no presentar la documentación contable trimestral correspondiente al ejercicio que finalizó el 31 de marzo de este año. A raíz de esta situación, la compañía tiene interrumpida transitoriamente la oferta pública de valores. No obstante ello, también hay que aclarar que Eremsa no cotiza en bolsa, así que por tanto no lo afecta de manera negativa en su esquema financiero. Pero de todas formas, esta no es la primera vez que la distribuidora es sancionada. Ocurrió lo mismo el 17 de abril, porque no presentó el balance anual correspondiente al año 2018. Luego, el 26 de abril, se dispuso el levantamiento de esa interrupción transitoria. Lo que más preocupa, como decíamos, al Ejecutivo, de acuerdo a lo que admitió el representante del Gobierno en el directorio, se lo admitió a Diario del Sol, una publicación que se puede ver hoy, son los números negativos de la compañía, más allá de que no está en condiciones de concursar. Dicen que no es para alarmarse, que la deuda puede manejarla hasta acá. Lo cierto es que la Asamblea, para aprobar el balance del presente ejercicio, que tiene que presentarle la Comisión Nacional de Valores, se va a hacer el 2 de agosto, aunque estaba previsto para el 3 de julio, y por cuestiones técnicas se postergó. Insistimos, 3.000 millones que ya le debía a Camesa, medio millón más que se le suma por el colapso del sistema eléctrico del 16 de junio, y ahora una multa por no presentar su balance ante la Comisión Nacional de Valores.